hola como estan? estamos teniendo un desove en pleno invierno ahi ven como le corren a la hembra le agregué las plantas, las porras como explico en los videos anteriores ahi ven como van atrás de la hembra estos son los peces que estaban enfermos hace una semana, los pasea del estanque y ya están queriendo desovar ah no, ya han desovado, ya había algunos huevos y vean los otros como andan por el fondo comiendo los huevos que desovan este es su olor particular, ahi los ven? mira, desde la mañana que están volviendo locas a hembra les agregué algunas plantas pero va a ser difícil hacer nacer a estos alevines a estos huevos mejor dicho pero esto es un cortejo en los cometas es bastante violento ahora están ahí abajo todavía estoy en la mitad del invierno así que va a ser difícil hacerlos nacer pero bueno, tal vez lo intentemos si el desove es grande vamos a esperar hasta mañana porque mañana seguramente van a seguir desovando anuncian temperaturas veraniegas pero bueno, lamentablemente después lo voy a tener que hacer nacer en el interior y criarlos en el interior y ahi ya no es muy factible de tener muchos alevines pero bueno, acá ven como es un cortejo y un desove miren, miren, miren miren así agotan a la hembra van tras una sola hembra que es la que más cargada de huevo estaba y los demás están comiendo huevo a ver, ahi puse las porras agregué algunas plantas y bueno veremos que pasa